El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, en rueda de prensa dada a los medios de comunicación, expresó el compromiso que tiene la Federación con los cafeteros de la región, a fin que el café que se cultiva en el departamento, siga teniendo la excelente fama que tiene en el exterior por su excelente calidad. Mire, Microlotes quiere decir conectarnos con el mercado internacional. Ahí hay que ser claro, como institución, lo que uno tiene que traer es cómo se está moviendo el mercado internacional para que Colombia y los cafeteros colombianos se vayan moviendo al mismo ritmo. En el mercado internacional lo que está creciendo hoy más son los microtostadores. Ese señor que está en un pueblito alejado, en los Estados Unidos, en Alemania, en el Japón, y que compró una tostadorcita pequeña y no puede comprar un contenedor de café. Son cantidades pequeñas. Entonces lo que estamos tratando es de ponerlo a dos puntas. Usted tiene por un lado un microtostador, un señor que tiene una cafetería, nuevamente una tostadora pequeña, y quiere un café espectacular, quiere un café de mayor calidad, entonces está interesado en comprar Microlotes. Entonces estamos haciendo dos cosas, no solamente promoviendo, y ustedes lo ven en el Comité de Cafeteros muy acuciosamente, la búsqueda de unos lotes pequeños de café que tengan características muy particulares, sino también acuérdense que ya sacamos una reglamentación de acuerdo a la cual cualquier persona puede cogerse hasta 60 kilos y despacharlos por un courier para los Estados Unidos o para Japón. No tiene que tener licencia de exportación, no tiene que tener nada. Estamos facilitando ese comercio entre el cafetero y el comprador en el otro lado. Ahora, aquí también hay que hacerle un reconocimiento a Santander. Desde que iniciamos esa cruzada de cafés especiales en Colombia, Santander estaba en el frente. El Comité de Cafeteros siempre fue un abanderado de llevar a las ferias internacionales de cafés especiales el café de Santander y de buscarle espacio en los nichos de cafés particulares y especiales al café de Santander. Entonces ahí lo que estamos haciendo es ser consecuentes con lo que tenemos en el mercado y lo que tenemos en la caficultura. Expresó que Santander le da una lección al resto del país en referencia de cafés especiales y tazas de café, las cuales son de excelente calidad. Santander manifestó que se está realizando un concurso con las universidades colombianas a fin que los estudiantes se ingenien métodos para recoger el café mecánicamente o asistidamente. No, mire, nosotros tenemos que seguir trabajando nuevamente. En el lado de los ingresos ir buscando mayores precios, ir buscando movernos cada vez a esos segmentos de más valor. El tema de cafés especiales, el tema de tazas, el tema de explotar la sostenibilidad, que nuevamente Santander vuelve. 55 grados para hacer el ejercicio. ¿Cuánto es lo que más da la lengua? También trabajar en costos, en los costos. Uno, el costo principal que nosotros tenemos es mano de obra. Tenemos que ver cómo trabajamos, cómo hacemos para aligerar ese costo tan violento que tiene el caficultor. Sabemos que no podemos mecanizar como en Brasil, usted no puede poner unas grandes recolectoras. Pero tenemos que trabajar en algo que le asista a aquel recolector que lo haga más productivo. Estamos abriendo un concurso. Estamos apelando a la creatividad de los colombianos. Estamos apelando a esa capacidad inventiva de los colombianos y de los muchachos colombianos. Estamos abriendo un concurso para las universidades colombianas. Para que nos ayuden a pensar, conjuntamente nosotros tenemos nuestro CeniCafé, ¿cierto? Pero vamos a tocarle la puerta a la iniciativa inventiva de los colombianos. A ver qué nos podemos inventar. Vamos a tener un premio, vamos a dar una plata. Para que el muchacho que sea capaz de proponerle a Colombia una idea de cómo recolectar café de una manera más eficiente, mecánicamente o asistidamente. Gracias. Gracias.